Que me cuentes todo ese encuentro en esos servicios higiénicos, por no decir baño, en los servicios higiénicos, cuando te encontraste con la chica. La chica, la chica. Vamos a decirle la chica. En realidad yo no le doy importancia a gente que me resta. No tengo la verdad, ni siquiera me di cuenta. Me pasaron la voz y... ¿Te pasaron la voz? ¿Qué te dijeron? Ahí está la chica, ahí está la chica. Ahí está la chica, ahí está la chica. Y yo la verdad, o sea, no necesito, o sea, no llevan mi atención para nada, la verdad. No me interesa lo que haga con su vida, ni nada por el estilo. Soy quien soy por... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere más chismes? ¿Sí? La chica dice que tú viste y dijiste... ¡Ah! Yo lo vivo tanto, la verdad. Yo en todo caso hubiera sido... Yo no necesito ese tipo de pantallas, la verdad. No necesito eso para estar vigente, para estar en un buen trabajo. Yo soy una mujer que camina con la cabeza en alto siempre. Y no tengo persona, no hay persona que me pueda criticar absolutamente nada, ni reclamar nada. No tengo vida ni pasado, estoy en una nueva historia. Ya cerré ese capítulo de mi vida, ese libro. Ay, no, no, pero personifica, por favor, actúa, 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 ya. Ya, tú eres la chica, tú eres la chica, ya. Tú eres la chica que te estás pintarrajeando, pintarrajeando la boca. Tú eres la chica, ya. Tú eres la chica, tú eres la chica que te estás arreglando, ya. Te estás clavando las extensiones, ya. Y tú estás conmigo y entramos al baño. Tú estás en la cola, ya. Vamos, Melissa, vamos al baño. Hay un señor que estaba reclamando que salga del baño Chica, no te demores tanto Sal mamita Mamita Tienes que salir con las extensiones Tienes que salir con las extensiones que te caen Por acá Por acá, por acá Yo te dirijo Acá, acá Acá Pasa, pasa Pero tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Porque así fue Por favor, a ver Por acá, por acá, por acá Ay, por Dios Actúa bien, actúa bien Esta no tiene cerebro, ¿no? ¿Por dónde? Ah, allá ¿Qué me quedó? Creo que reírme, ¿no? Ay, me encanta, me encanta Me encanta llegar a acuerdos para que luego salgan en una novela Eso es tan divertido, de verdad Es tan divertido La vida es para reírse, imagínate O sea, estamos hablando de la primera actriz Por favor Más, más respeto